Y hoy es el último viaje a Tartarus, porque ya lo veremos, pero a Tartarus, bueno sí, porque tenemos que ir luego a por, y eso no lo haré hoy, ir a por la muerte. Hablando de Tartarus y cosas que a lo mejor podríamos haber tenido tiempo para decidir antes y sin embargo no lo hemos decidido, ¿quién va Tartarus? ¿Quién llama a Tartarus? ¡Tartarus! ¿Quién va a Tartarus? ¡Tartarus! La muerte, todavía no, pero pronto, Tartarus. Para el último bloque de dos secciones, tres semijefes y un jefe, y la gente es dura pero tengo a Visamonten que reparte hostias como panes, y había mucha gente que le hacía daño al fuego en esta parte, fíjate. Va a meter hostias como panes, eso sí, me va a costar un montón de SP. Perro, Yukari y Akijiko, los de ayer, los de ayer fueron dos grupos realmente. Yukari y Akijiko perro sí fue el primer grupo, ¿verdad? A Akijiko y Yukari parece que son bastante establecidos. Aunque luego se cansará Yukari. Ah, no, no se cansó Yukari, fue la única que no, que extraño. Perro, Mitsuru, Ken, castigado en el rincón. Junpei. ¿A quién llevo? Unos y tres. Ken también, pero Ken es un chiquillo. Perro. El perro ya fue, mi insul también fue para el jefe. Y para el jefe me viene bien que la tía cura, y de vez en cuando hace algo, de vez en cuando. Aunque honestamente mi persona es de fuego, va a ser llevar a dos tíos de fuego, pero... Eh, qué más. El perro es adorable y le encanta chupar cámara, y a veces hacer cosas que no debería, pero bueno. Para arriba. Todos en bañador, bien, estoy orgulloso. Vamos para allá. Para allá, quería decir. Y esta vez, sí que va a ser la buena definitiva de todas, todas. Vamos a ir subiendo. Y no sé si lucharé mucho, mucho contra muchos enemigos, porque imagino que los enemigos de estos pisos van a ser reciclados del bloque inmediatamente inferior. Oh, tal vez no. Tal vez para nada, son todos nuevos. ¿Qué opináis de Marahidine? El perro no lo ha apreciado. Mirad lo que quita sin carga mental. Marahidine es ridículo. ¿Devil contra el rayo? Venga, sabes que quieres. Aquí, vamos, es tu oportunidad. Bien. Ha salido todo a pedido de Milhaut. Usa muere por mí. Ay, tengo que ver la descripción de qué hace muere por mí. Uh, ya hay cartas de nivel 10, eso es bueno. Y a esa persona tengo ya experiencia. Záfiros. Voy a mirar qué hace. Alice. Joder, no, no quiero deshacerme, siempre hago lo mismo. ¿No puedo ver las habilidades? Voy a equipármela para poder verlo cuando empiece el siguiente combate. Lo de muere para mí. Uh, me han dado una armadura. Ponía fifth, no sé qué, pero no me ha tiempo a leerlo. O sea, para el perro. ¡Perro! A lo mejor es una armadura para ti. Mira, es en skills. Es verdad, me parecen todas. No, no es... O sea, para el robot, a lo mejor. No sé qué me han dado. Skills. Oh, es una habilidad de matar a todos los enemigos muy alta, de oscuridad. Y creo que tiene mudo boost, debería tener mudo boost. Alice, el problema que tiene es que gasta 40 SP. No es como Mejidola que gasta 65 y 45, pero gasta mucho. No puedo ponerme a hacer die for me para todo. Es demasiado. Si hay algún bicho que le duele la oscuridad, vale. Pero son probabilidades muy altas de matar con oscuridad. El problema... Es que cuesta 60 putos SPs. Tengo 329. ¿Puedo hacer esa técnica 5 o 6 veces? Absurdo. Por echar una risa vamos a hacerlo, pero... ¿Muerte segura? No, segura, segura. Mirad, muerte segura. Dos vivos. He gastado 40 SP por matar a un enemigo. No renta. Sobre todo teniendo al otro del que mete técnicas de fuego que te pueden morir. Se hijo de puta, me ha matado con una técnica de oscuridad mala a dos. Y yo he matado a uno. Con... Uh, muere por mí. Creo que ha merecido la pena. Mola que salieron las carticas de... Alicia en el país de las maravillas, pero se va a quedar en el inventario. Porque tengo a esto que está más cheto. Esa sombra no me atrae. Sin embargo, esta... Ataque pájaro. Con mudo boost vendría mejor. No tengo mudo boost. Am... Agilado, tal vez. Por hacer una técnica en el cueste pop, a ver si afecta al fuego. No le afecta al fuego. Me lo refleja, pero me da igual. Hama on. Eso es malo. Perro. La animación mola, pero poco más. Uh, parece que refleja elementos. Refleja todos los elementos, pero es débil a cuerpo a cuerpo. Así que a chupar cámara. Buen perro. No, habrá que revivirle ahora. Uh, me estás vacilando. Que yo tengo... Heavy Strike por 4 HP nada más. Wow, esta técnica es súper barata y quita... Y es ataque fuerte. Uno. Eres débil a cuerpo a cuerpo. Eres débil a cuerpo a cuerpo. Aquí ha fallado algo. Ahí me han engañado. No sé exactamente qué ha pasado ahí, pero supone que es ataque fuerte. Y le he quitado uno. Será solamente cuerpo a cuerpo. No técnicas cuerpo a cuerpo por algún motivo sin... Pero aún así es... Era de hostia. ¿Quién he acabado de derribar? Algo ha pasado ahí que no entiendo. Quita más si estás cansado. ¿Qué ni...? ¡Ah! No lo pone en la descripción, pero es cierto. Hay algunas técnicas que quitan más. Si estás cansado o si estás genial. Depende de tu estado de ánimo. Y si lo ponía en la descripción me lo he perdido. Experiencia siempre. Sí, quería a la mujer gato, definitivamente. Me han engañado. ¡Ah! Habéis revivido al perro gratis. Vale, pues ahora cúrame. Que he gastado 4 de HP. He cambiado mi equipación. Puedes tener esto de vuelta. Te has quitado las zapas. Como te hayas puesto unas... Menos mal, Dios. Como te hayas puesto unas sandalias con calcetines. Me ha caído en su padre. Tengo mejores. Tengo mejores mierdas para ponerte zapatos. ¿Tú eres tonta? Hablando todo un poco. Cúranos. Que era lo que quería haber dicho de verdad. Bien, pues esa técnica que me ha equipado es totalmente inútil. Lo cual es malo. Pero tengo dos más buenas. 303.000 yenes. Mira, un Black Frost para ti de gratis. Apenas puedo sentir una presencia poderosa. Necesito más tiempo para determinar dónde está. Está aquí. Muy bien. Ah, mira. Esta combinación otra vez. ¿Qué os parece... Maragirini? Nifu Nifu. No se ha quitado un montón. Esta persona está bastante, bastante chetilla. Vale, el rayo no... Uh, el rayo no le afecta. Estamos en el país de nunca jamás. Definitivamente. No es posible que a un pájaro no le afecte el rayo. Le afecta a la oscuridad si ya lo descubrimos. Lo malo es que el tonto, el perro, no me va a dejar saber que le afecta de verdad. Gracias, perro. Um, tú vas a morir. Así. Ah, mira. Dos perretes. A estos sí les afecta el fuego. Y a estos el rayo. Maravilloso. Pues, Maragirini. Uh, he fallado. Y el perro no ha usado fuego contra el perro. Estúpido perro no matando al perro. Maragirini. ¿En serio? Ah, veis si tuviera null... Si me hubiera hecho al... Al... A la persona con null strike no me podía haber atacado. Ahora me siento ofendido. Muere por ello. La dificultad que esta vez sufles, tal vez, a la recompensa que te dan por ciertas cosas experiencia. Pero no estoy 100% seguro. Ah, ah, ah. ¿Está aquí? Wow, me han... Ah, estaba al lado. Me han engañado otra vez. Me han dado un arco de mierda. Uh, premio. Iremos subiendo relativamente rápido. No quiero perder mucho tiempo en cada piso. Al fin y al cabo, los enemigos normales les pueden dar por culo. ¿Cómo te sientes? No te esfuerces demasiado. ¿Cómo que no? Salvo este. Este me cae mal. Putas armas pesadas. Necesito una arma más ligera. Podría haber ido a comprar armas, pero no lo he hecho. ¿A qué tipo vas a hacerle rayo a la gente del rayo? Oh, mierda. Ya no. Oh, me afecta el hielo. A todos. Venga, 20 veces. Si no pasa nada. Tengo debilidades. No lo comprendo. Es una sensación nueva. Eso es malo. Tal vez debería cambiar a Black Frost, aunque sea para los pisos normales. Sobre todo porque tengo hielo también con él. Y por no tener debilidades. ¿Qué? Tener debilidades contra un jefe es una putada, pero tener debilidades contra los grupos enemigos es más putada. Porque a veces te la lían. Estúpido perro acertando de folla. Aunque el hielo a estos les da igual. Creo que les da igual. ¿He analizado a alguno de los pequeños? Sí. Les afecta el rayo. Y esto es el fuego. Voy a hacer un cambio sexual a siempre de medias. Para que no me la lían. Black Frost vuelve a mí. Nunca debí abandonarte. Una bufula de forma aleatoria. Oh, reflejan bufu. Bloquean bufu. Eso es una tontería muy grande. Bien. Va a ser lo que se supone que tiene que hacer. Puede ser de hecho Macio, que sé que tienes, pero bueno. Gastar SP por gastar SP. Qué tontería. Y cúranos otra vez. Experiencia. 5.000 de experiencia. No está mal. No está mal. Tú, sí, sí. Ha subido el nivel. Qué bien, me parece. Cúrame. Gracias, esclava. Y ahora para acá. Seguirme. Sé a dónde voy. Dos perretes. Pues ahora solamente porque me apetece, les mataré con Hellbiker. Aunque tengo que subir a la otra persona, pero bueno. También tengo un marahí. Dime, pensaba que tenía algún marahí un poco más barato. Porque estoy gastando SP como si fuera gratis. Estupendísimo del infierno. No, experiencia. Esa persona la tengo ya. De nivel 9 no está mal. No está mal. Meepatra. Meepatra. Maravilloso. Y por aquí, por supuesto, no era. Era por aquí. Todo tiene sentido ahora. Con Black Frost tienes marahí. Eso es cierto. Pero, no sé, por usar a Nicolás Cage, que siempre mola. Estás en el 240. ¿Te lo puedes creer que habéis llegado tan lejos? Oh, lo siento. Voy a activar una carta porque sí. El próximo guardián está en el piso 244. No te preocupes, estarás bien. Somos un equipo, ¿verdad? Ganemos esta. Cartica. Tú eres yo, yo soy tú. Esto es una injusticia muy grande. Así que toma esta carta. Del juicio. No de justicia. No sé por qué pensaba que era. Y por aquí. Y por allá. Y por ahí no es. Pero, Char, no he contado muchos enemigos. Sé que tengo demasiado poco nivel. Pero, meh. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué les afectará a esos mamarrachos? ¿Y tengo alguna persona con rayo por tirar a algo que sepa? Cío. ¿Por qué odio el rayo? Ah, mira, tengo Ciodine. ¡Buen perro! ¿Se ha habido que... No, no se ha habido que era el live stream. Algo ha pasado, no sé. Pero bueno. Yo no he sido. Macionga para todos. Miau, guau. Buen perro. Ya le he sacado los del rayo. Y eso no le afecta. Gastar por gastar. No les afecta. Viento tampoco. Pero no puedes creer que sea hielo. Lo que les afecte. Cago en todo. Ahora que no me he puesto hielo. ¿Qué tienes hielo? Tú te vas a tener hielo. Black Frost. Madreta sea. Así es que no nos podemos separar de Black Frost. Al final acabamos volviendo. Mabufula para todos. Aunque a los otros le da igual. Podemos matar a esos dos. O casi. O casi. Oh, un último recurso no. Cata plum 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 plum. Media vida de tres tíos porque sí. Chukari, cúranos otra vez. Un arma de nivel 10. Hay que renovar el inventario de una puñetera vez. Creo que está aquí. Bien. No sé qué tipo de arma es esa. Pero gracia, supongo. La gracia de Gea. Equipo. Es una. Es un hacha. U88 de puntería. ¿Por qué no? Qué demonios. Ataque hacha. ¿Quién lo va a usar? Sí, ¿no? No es que se vaya a ofender ni nada. Shinjiro porque está muerto. Esto es un hacha por la definición. Lo dice, pero es un martillaco. Ataque martillo. Curar. Curar, curar, curar. Curar. Gracias. Ataque Shinjiro. ¡Yuuu! Soy Shinjiro en versión pequeñica. No tarda tanto como la espada grande en atacar. Lo cual me viene bien. Rayo. Rayo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es...? Todo acuérdame del nombre de la gente. Eh, Diaco. Ataque Shinjiro. Uh, ha colado. Respetable. Uh, cambia la animación. Experiencia. Experiencia forever. Las armas en el 9 están bien, pero no tan bien. ¿Veis? No hay que gastar. Se me dan armas gratis. Pero ya estamos definitivamente en los dos últimos bloques de pisos. Los enemigos empiezan a tocar los huevos un montón. ¡Ay, Dios! No hemos hecho lo de Thor. No hemos terminado nunca el puto Chandalman. Deberíamos terminarlo. Estaba a nivel 9 Chandalman. A lo mejor lo podemos terminar para hacer lo de Thor. Mira, de este paso no me apetece. ¿Qué parte de qué paso de ti no has entendido? Oscuro para siempre. No puedes llegar hasta mí. Hay una pared invisible que te lo impide. Toma, esquive. Pase, torero. Fabuloso. Ya que estás en 244, ten cuidado todavía. Me queda un montón. Haco, por Dios. Hay que rusear esto. Hay que enfrentarse a gente con mucho menos nivel del que debería. Yolo, guay. Uh, uno de estos. Tú tienes cara de que te afecta el hielo no sé por qué. ¿Sabes qué? Ciodine. Si al fin el cabrón toma marracho no lo va a hacer nunca. No le afecta. Garudine. Vale, buena iniciativa. Tampoco. Mudón. El perro se hace... El perro le gusta demasiado la oscuridad. Bien. Fuego. Te lo he puesto de cre... Y de vio a la oscuridad también. El perro lo había adivinado. Más ataques. Has perdido un turno. Vas a morir. Visamonten. Agilado de mierda. Tiene evadir fuego. Será desgraciada. Maldita perra barata. Me hace cuenta de cuerpo a cuerpo que me va a avillar, pero tengo bastante bueno de esquivar. Puto, evadir fuego. Fuerza primal. Uh, al mighty al perro. Ahora los enemigos empiezan a tener al mighty, lo cual toda mi defensa física que me haya puesto no me valdría para nada. Venga, esta es la buena. Agilado. No te has dado cuenta. Ataque fuego. Fin de Dios. 185 con un agilado de mierda. Es respetable. Tengo que meterle más magia al tío este. O hacerme a su sano ya y partir cabezas. Yukari, curanos otra vez. Venga, un arma de nivel 9. A ver qué sale. ¿Aquí? Ajá. C-Dun Weimer. Creo que la tengo ya. Oh, qué bien ha subido de nivel. Celebremoslo curándonos a todos otra vez. Porque en todas las peleas acabamos por los suelos. Buen trabajo. Vámonos de aquí. Puede que tenga algo con el bañador. De eso nada. No. No, no, no. La presencia de poder rasta en el peso 144. Por favor, ten cuidado. Bien, no se ha muerto el mando. Estaba amenazando con que a lo mejor... Uh, me ha dado el a mí. Me ha dado el a mí. Mierda, mierda, mierda. Un nuevo. Oh, oh. Nota mental. Me afecta el hielo. Y tiene un hielo. Maragirine. Decidme que os afecte al fuego. Oh, qué bien. Wow. Ya está. Ya me encargo yo. No os preocupéis, equipo. Gran batalla. Buen trabajo. Un suflip a mí solo que no pienso compartir. Y otro arma de nivel 10. Esta es importante. Creo que está aquí. Bien. Oh. Arco de rayos. Será mejor que su mierda de arco del héroe que ya me dirás qué héroe ni qué héroe. Si es una mierda pincha en un palo. Dime que el arco este por lo menos va a estar adornado o algo. Que no va a ser tan triste como lo que lleva ahora. Para mí de verdad ahora es tan dulce. Tiene... Cuidado que tiene adornos de metal. Dos, para ser exactos. Se han matado. La madre que me parió. Con las armas de nivel 10. No sale a cuento esto. El enemigo está en el siguiente piso. Ten cuidado. Si estoy rusheando como los locos, ¿no me ves? Como si no me importara nada. Os afecta el fuego. Tenéis pinta. ¿Ves que no? Eso es malo. Como tengan lloro me joden. El viento se afecta seguro. Ataque viento. Tampoco. Cuerpo a cuerpo. Oh, tenemos que depender del mamarracho este. Venga. Tira, atácales de uno en uno. De uno en uno. Venga. A gastar SP. Te tienes muchísimo. A ver si lo debemos atacar al mismo. Bien, menos mal que no. No, bien, 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 bien. Pensaba que iba a atacar a alguno de los que están en el suelo que es capaz. Mira qué fácil la estrategia. Derribas a todos y les metes una paliza gitana súper injusta. Y ya está, joder. Pero no. Aquí, chicos, tiene que ser diferente. Y quiero experiencia. Estoy matando a demasiada poca gente, así que la experiencia me vendrá bien. 3.900, respetable. Mando, te estoy viendo. Gánchate y vien, estúpidos USBs. Era ral, de verdad. No voy a dejar que se encargue el otro. Viaco. Busca. Ataca. Ataca, Viaco. Ciudine. Aunque creo que es físico, pero al fin y al cabo para los puntos débiles me vale. Vale, estupendo. Que nadie se canse, por Dios, que capaces sois. Y más. Uh, otro arma de nivel 10. Por ahora no está dando malos resultados. Me gustan muchísimo los adornos del arco donde van a parar. Así que quiero... Bog, la revista Bog. Creo que va a ser un arma corta. ¿A dónde le he dado? Creo que va a ser una espada corta normal. O tal vez no. ¿Una lanza? Tiene buena puntería, pero... Tengo dos. ¿Cuándo conseguí la otra? Para el chiquillo, supongo. Bien por él. Yo seguiré con mi martillo. Que he bautizado como Shinjiro ya definitivamente. Y justo cuando me quedo sin SPs. Maravilloso. Si pelean mucho, no estoy peleando mucho. Estoy pasando los enemigos como de la mierda. Esto es suicida. Tres enemigos en el medio. Ten cuidado que te lo has creído. Pero a estas alturas no puedo luchar contra la muerte. Me hace un ojete nuevo. Muy fácilmente. Lo que haré será... Ya digo, dejarlo para el siguiente live stream. Puede que hasta farme, pero... Va a ser mentira. Para enfrentarme a la muerte. La semana que viene. Y eso. Y guardar. Sobre todo guardar. Bien. Ahora es cuando. A por ellos. Tengo puesto a Visamonten. Vamos a suponer que les... No, no tengo puesto a Visamonten. Visamonten. Adelante. ¿Qué estoy pensando? Persona. Visamonten. Que tú la lías muchísimo muy parda. Aunque no ha subido de nivel la magia todavía. No sé por qué. A ver. A ver. Ahora es cuando. Vean. Estas semenos en el medio. Ten cuidado. Sea como fuere. Ah. Oh, Dios. De estos. Tenemos que hacer que sea ridículo hasta el final. Aquí viene. Uh, que otro semenos en el siguiente. Que se van a volver a cambiar. Y salen de 12. De la arcana 12. Esto no es ningún enemigo ordinario. No bajes la guardia. Yo voy a empezar haciendo carga mental. Y que sea lo que Dios quiera. Pero primero analizaré. Y les afecta el fuego, ¿no? Siempre que no lo rechacen. Koromaru. Buen trabajo. Físico. Me parece que no es la forma. Maragirine. Oh, qué mal. Qué mal. Qué hijos de perra. Tienen carga de fuerza. Y ataques que nos atacan a todos. Uy, qué mala pinta. Vale. El viento sí que les quita vida. El fuego no les quita nada. Aunque haya hecho la carga mental, el fuego les da igual. Ahora la pregunta es. ¿Y el hielo qué hará? Porque la carga mental la sigo teniendo puesta. Primero tácticas. Yukari, aunque sé que curas. Aunque sé que les quitas vida. Deberías ponerte a curar. Yo ponerme o rayo. O hielo. Y me voy a poner a Black Frost. Y probar con un Mabufula. Aunque no les quitará gran cosa. Les quitará más que... Si les afecta en algo el hielo. Merecerá la pena. Bien. Merece la pena. 400 y pico. Y estamos cobrando como la hostia. Y aún nos ha hecho carga de fuerza. ¡Guau! Vamos a morir mucho. Necesitamos espejo físico. Necesitamos espejo físico. Necesitamos espejo físico. ¡Au! Aquí sigo cura de vez en cuando, ¿verdad? Espejo físico. Sin lugar a dudas. Al cadáver se lo hemos tirado. Coromaru sin escudo. Ojalá su piel se les afecta el rayo o no, pero bueno. Carga de fuerza. Ese enemigo es peligroso. Todos son peligrosos. Vamos a ver. Voy a revivir. El Megidola de los cojones. Me está tentando. Alta daño al Mighty. Y al fin y al cabo, el jefe final, el jefe de Tartarus, es solamente uno. No tres. Pero primero voy a revivir. Pero creo que voy a tirar un Megidola de Aon que me voy a quedar solo. Vamos a revivir primero. Siempre que encuentre como... Aquí está. Pero hay que curar. Se ve hijo de puta. Me ha hecho gastar el escudo. Crítico follero. Buen trabajo. No estás curando, manracho. No le levantes a tonzado. Dios, qué insinuado. No, no le hagas eso, perro. Eso te lo has ganado. Joder, 200. Ea, festival del humor. Yukari. Oh, mediarama. Menos mal. Creo que puede que me tenga que poner a Titania y ponerme a curar. Se acabó la tontería. Megidola de Aon, como se llame. Estas debería quitar bastante. 288. Gasto. Prefiero gastar dos turnos y quitarles 400. No te voy a mentir. En realidad era lo mismo. Pero ya he gastado la gema. Pero ha merecido la pena. Bien, ahora estamos un poco mejor. Un enemigo está fuera de combate. Solo nos enfrentamos a dos en este turno. Estaba pensando en utilizar otro escudo físico. Ya, puede que lo haga de todas formas. Dos escudos físicos en la misma batalla. Me duele en el alma, pero merece la pena. Que esta gente no tiene más que ataques en área y le sale un crítico y te joden la estrategia. ¿Todavía tenía Kikiko el suyo? Ahora ya no tiene ninguno. Bien, y ahora cambio, cargo el ataque. Bien. Ya no tenemos escudo en nadie. Así que... Voy a hacer una cosa. Tolos, dejad hacer el imbécil. Ah, cura. Ya me encargo yo, no os preocupéis. Viaco. ¿Qué cojones has cambiado a Viaco? Quería cambiar al otro para que me diera la carga mental. Ah, la he cagado. ¿Oye, os afecta el rayo? No les afecta el rayo. Ahora lo sé. Anda, no todavía tenía su escudo este. Es que este refleja de fíjese gratis. Bajar defensa. Qué bien me parece. Pero no les quita mucho los ataques físicos. Así que es tontería. ¡Oh, qué folla! No te lo crees ni tú. Yukari cura. Gracias. Déjame que le curen todos. Que le den por culo. Si no saben hacer nada. A ver. Y ahora, sin cagarla... Visamonten. Mira que confundirlo con el perro. Carga mental, que esto siempre se entretenió. Y Black Frost. Y además, tengo defensa buena contra sus ataques por ahora. No voy a reflejar ni un ataque. Mira que tengo altas probabilidades de reflejar ataques físicos. Pero no. Gracias, perro. Creo que te podéis dar cura a ti con todo el nabo. Estúpido perro. Mediarama. Mediarama. Gracias. A veces hacen lo que se supone. A veces. Solo a veces. No puedes lanzar Oracle. Pero Oracle me lo estoy guardando para el jefe final. Es que no os dais cuenta, joder. No penséis estratégicamente para poderte la liar parda contra el enemigo. Que va a ser más duro que estos. Y ahora Black Frost. Y Mabufula. Sin duda. Porque aquí no les quita nada. 400 y pico, 500 y pico me parece que me da la pena. Y ahora ya me quedo con Black Frost. Hago otro de estos, aunque sea sin carga mental. Y se mueren mucho. Pero es que carga mental te duplica el ataque. Es una cosa bastante absurda. O incluso más. No sé. Quizás un huevo. ¡No, no, 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 no! ¡Las Resor! ¡No! ¡Está loco! ¡Acabad con él! ¡Ay! No me ha quitado tanto. Podría ser peor. ¡Piu! Vale. Voy a entrar abajo, equipos. Ahora habéis muerto un par de veces. O una vez. ¡Oh! Eso es bueno. Nivel 70. Bien. ¿70? No tenía 66 la última vez que mire. ¡Increíble! Casi hemos terminado. Solamente una carta más porque sí. Sé que podéis hacerlo. Terminemos con esto. Y curan... Cúranos. Una onda misteriosa. Bla, bla, bla. Y todo gracias a carga mental que no sé cómo he podido pasarme todo el juego sin la puta carga mental. Que es lo más útil de todo. Salvo cuando lo usa Mitsuru y luego no utiliza técnicas porque le apetece. ¿Sabes qué? No me cures y voy a volver al primer piso otra vez para curarme de gratis. ¿Qué estoy pensando? Soma. Nunca los uso, pero bueno. ¡Vamos! Hay otro camino por aquí. Ah, no. A ver. Volvamos y volvamos a volver. Volvamos y revolvamos. Pero antes guardar otra vez, porque nunca se puede guardar suficiente. No, ahí no. Ahí. Gracias. Bien. Último bloque. Y puede que los enemigos vuelvan a cambiar. Afortunadamente no tengo por qué matar a ninguno de ellos. Me refiero, no hay ninguna misión de busca no sé quién y tener que tirarte un millón de tiempo, pero lo cual significa también que el nivel será más bajo todavía por mi parte. Y me la van a liar parda. Lo bueno es que tengo varios, como me los he guardado, tengo varios escudos mentales y físicos, o sea, físicos y mentales, sí. Y... Algo distinto con los enemigos de por aquí. Es que en el más adelante puede que te haga algo de tiempo, sin embargo. Y el caso es que puede que los enemigos sean nuevos y puede que me jodan. No son nuevos. Bien. Au. Re au. Estate quieto ya, que eso no me afecta. Joder. No estáis escaneados todavía. ¿Por qué? ¿Vis a monten? Haz fuego. No puedo dejar que me ataquen, que me sorprendan los enemigos, porque si no me revientan. Tengo poca vida. Tengo poca vida. ¿Qué es lo que puede pasar? Tengo una imagen en mi cabeza de que a estos enemigos les afecta el hielo. Solo porque sí. Tengo el recuerdo de que a estos enemigos les afecta el hielo. Puede ser que me lo haya inventado ahora mismo, pero puede que sí. ¿Por qué me acuerdo que os afecta el hielo? Desde que jugué a Persona 3 Portable. ¡Manda huevos! Les afecta el hielo. Recuerdo las tonterías más grandes y las cosas útiles, sin embargo, no. Experiencia, casco porro. Gracias. No, otra vez ya, ¿no? Ahí tienes. Y tú, ven, ataque sin giro. ¡Uh, nuevo! Y que les afecta el fuego. Así que fuego. Hellbiker, ¿cuál es tu debilidad? Rayo, ¿eh? No he visto utilizar rayo nunca a los puñeteros tíos del libro. Hellbiker, tú en lugar de Visamonten. Maragidines para todos. Porque sé que utilizan hielo. Las dos esas, pero las mato de una. También tenía que haber contado con ello. ¿Mudo? ¿Por qué? Puto perro. Solamente al le funciona eso. Utilizo Muere por mí de... De Alice y se ríen de mi culo. Pero sin embargo el perro... Acierta todas porque sí. De ti paso. Pero bueno, ya no queda mucho, mucho. Bueno, no sé cuál será el último. Ah, no, 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 no. Estoy en casa, estoy en casa. Sigamos ruseando, que es lo peor que puede pasar. Ah, el enemigo puede que esté más cerca de lo que pensaba. Déjame que lo vuelva a comprobar. 250 es un número redondo. Venga. En el 250. Seguro. Ajá. Mi plan ha salido como esperaba. Y ahora, ataque por la espalda. Me gustaría saber los escarabajos que les afectan. Y a estos. A estos no los he visto aún todavía. Marahí viene, venga. No era la respuesta. ¿Mazionga? ¿Ha usado a Mazionga de verdad? Wow. La primera vez. ¿La gente está usando lo que tienen que usar? ¡Viento! Loki, tienes trabajo para la próxima. Dame los cuartos. De ahí no necesito nada realmente, pero bueno. 76.000 yenes. Basurilla. Eso no es nada. Esos son una miseria. ¡Uh! Dorao. Se lo llegó a saber a Taco. Pensaba que iba a salir huyendo mucho antes. Oh, Mazdoraos. ¡Ajá! Qué raro. ¿Hace cuánto tiempo? Que no matamos a uno de los tuyos. Persona. Pisa Monten que tiene bastante detalle físico. Ataque normalito. Buen trabajo. Es probar el arma nueva. Buen perro. Es probar el arma nueva y hacer el ridículo. Cuchillo de Nihil. Esto para el perro le puede venir puta madre. ¿Puedo hacer a Susano? Meter a Susano dentro de un arma y dársela al perro. Y que reviente. Cuando pueda hacer a Susano, que sea dentro de poco. Rayo. No. Viento, perdona. Ataque Loki. ¿Garudine es para todos? No. Magari. ¿Tengo algún Magari? No. No tengo ningún Magari. Tendré que ir uno por uno. Loki. Andeloker. Loki andeloker. Loki andeloker. Estupendo. Hemos gastado 300 millones de SP. Pero merecido la pena. También puede haber dejado de pecar a Yukari. Pero que le den a Yukari. No te estreses. Lucharé todas tus batallas por ti. Y luego te abrazaré. Y te sentirás súper incómoda al respecto. Y la joderemos. Arma buena. Ah, otra de estas. Nada. No la quiero. Tengo la pasta para hacerlo. ¿Por qué no invocar a Susano las veces que me apetezca? Ah, mira. Uh, tiene repeler fuego si sube un poco más de nivel. Eso puede ser bueno. Oye, las escaleas del siguiente piro las hemos visto ya, ¿verdad? Está en el mapa tan tranquilamente y yo estoy pasando de ellas como de la mierda. Ah, otra de estas. Yukari, encárgate tú ahora. Si no, te quitan mucho. Ataque normalito. Hombre, por lo menos has conseguido pegar con el hacha martillo. Yukari. Yukari. Vale. Oh, otra arma buena. Aunque la experiencia de 10 me tienta, pero necesitamos renovar el inventario. Ah, otra vez. Me está dando siempre las mismas. Pero Susano en la mitología japonesa era el dios o algo así. No sé si era un humano que se convirtió en dios o alguna poellez similar. Pero era el que mataba a Susano, mataba a Orochi, me parece. En la mitología, ¿no? ¿Algo de eso? ¿O algo parecido? Lo que sea. Los enemigos que estamos viendo más fuertes están bien. No pasa nada. Tengo a Shinjiro de mi parte. Ataque Shinjiro. ¿Dónde están? Aquí están. Ataque Shinjiro. Oh, por fin descubriré que os afecta. Ataque Shinjiro. Les afecta cuerpo a cuerpo, aunque con el martillo no me extraña. Me pregunto si el hacha será de corte o de golpe, porque es un martillo. A lo mejor cambia el tipo a golpe. Buen trabajo otra vez. Es incontrolable la arma esta. Débil contra impacto. O sea, que definitivamente el martillo es de impacto y no de corte. ¡Qué todo es mitología! ¡Qué maza! Los casos que lo hizo un mago. Akihiko es la primera vez que no vas a atacar cuerpo a cuerpo en serio a los enemigos que les afecta el cuerpo a cuerpo como marracho. Bueno, así está. ¡Venga, gracias! Estás bien envenenado, ¿verdad? Yo creo que está bien. Paso de ese enemigo. No nos hemos curado. ¡Ah, hielo! No, no pasa nada. Mira, tengo a Black Frost. Black Frost puede con todo. Hasta que Black Frost... ¡Cagüe! Nadie más tendrá hielo y no me lo ha dicho, ¿verdad? Que estos creo que pueden hacer ataques de estos múltiples. En área. El fuego no les afecta a perro, creo. O una vez que tenía que haber analizado, el enemigo no lo ha analizado. Buen trabajo, Yukari. Para eso el baño y te curan, de verdad. A estas alturas casi no merece la pena matarle así, pero bueno. Así me gana un suflet. Buen trabajo, joder. Dios, la animación es bizarra. No puestos en un martillo, te gustas demasiado. ¡Cúrame! Me está dando siempre la misma persona o me lo parece a mí nada más. Bueno, pues la basta, lo que tú quieras. Pero me están dando siempre la misma persona de recompensa. A ver, Yukari, estás un poco enferma. Cúranos a todos menos a ti. Ahí tienes. O sea, literalmente te podría curar el veneno porque tengo como 100 millones de objetos. Para curar el veneno. Pero es que tengo que buscar cuál es. Mira, aquí estás. ¡Has tenido suerte! ¿Qué ha sido fácil esta vez? Que si no, te dan por culo. No hay nada en ese cofre que me pueda interesar. ¿Qué pueda haber? ¿Dinero? Para los pobres. Que suban a Tartarus al nivel 247 y lo cojan. Lo dejaré ahí para ellos. Con mis mejores recuerdos. Y de hecho paso de este piso. Que le den, no me gusta. ¡Lo encontré! Está en el piso 252. ¿Por qué 52? No es redondo. Cámbialo al 50. Está bastante cerca, así que ten cuidado. Aunque van cuatro pisos. Yo cuatro pisos lo llamo razonablemente lejos todavía. ¿Esas son las escaleras? Anda, mira que bien. Ups, uy, qué mal. ¿Qué les afectaba a estos? Dejar de abusar de la pobrecica. ¡Ajá! Ah, Strike. Strike y qué más. Fuego, creo recordar. Son libros. Hay que quemar a los libros. Esa es la mentalidad que hay que tener al respecto. Pero entonces empezar atacando a estos a ver si cuela. Aunque el arma esta es muy poco precisa, lo cual es malo. He llegado a analizar a alguien. No he sido gilipollas de no darle a analizar. He sido gilipollas. Persona. A Hellbiker porque me pueden hacer hielo los dos desgraciados esos. Hielo los dos desgraciados. Y fuego. Ya, este no le afecta el hielo. Y hay un tonto siempre que esquiva. Siempre hay un tonto. Ya, llega el perro y los mata a los tres. Menos mal que no. Y se da para matarlos. Y pues que lo haga el perro todo y ya está. Pero bueno, están apañados. Están bastante... Has curado al... Has curado al libraco. Veneno. Bien. Nadie ha sido envenenado. Ataque normalito. Buen trabajo protagonista. Me encanta este arma. 88% de puntería quiere decir fallar todas las veces. Experiencia. Creo que está aquí. Bien. Bla, bla, bla. Estamos chetos. Y Hellbiker sube nivel. Buen trabajo, Nicolas Cage. Absorbe fuego, por Dios. Que así me consigo que me curen. Si sería el caso. La gente sube nivel a lo loco. No quiero saber cuánto nivel de menos tengo. Que los enemigos... En el principio puedes hacer pisos 252. Ten cuidado. En eso estamos. Yukari, cúrame otra vez. Que para lo que gastan los... SP me puedes curar fácilmente, ¿verdad? Y hablando de SP, empiezan a escasear un poco. Anda, mira las escaleras. Hielo, hostias y hostias. Podemos apañárnoslas. Espérate. Blood Frost. Bufula normalito. Ataque normalito. Casi fallas. En el fondo estoy deseando que falles, que conste. Y otro ataque normalito. Mierda, no ha fallado. Y ya está. Hemos tenido que hacer un poco de puzzle, pero nos las apañamos. Y todo gracias a Blood Frost. Sí, sí. Los enemigos son mucho más fuertes que ellos. Y ya lo sé. Estamos aquí tirando como podemos. Dame la experiencia, por favor. Algo dentro tuyo ha cambiado. Blood Frost está más cheto todavía. Al máximo 82 de magia, por Dios. Susano, ¿cuánto tendrá? Porque sé que es uno de los importantes, importantes. Tiene que estar cheto. Lo tengo que crear, solo por la curiosidad. ¿Cómo te sientes, por favor? Siento como si la muerte me persiguiera. Y eventualmente me voy a tener que enfrentar a ella. Pero, sea rentable. No te creas que no. 5 millones de Lala. Debería coger la misión solo por si acaso. Uh, tentador. Rayo. Viento, quiero decir. Loki. Ah, es verdad. Tenemos que ir uno a uno. Vuelta abajo, Loki. Está en fácil. Pero el fácil solamente quiere decir que te dan más pasta. Y más experiencia. O sea, que realmente no cambia el combate, se supone. Fíjate que me matan de tres hostias. Y voy en calzoncillos o en bañador. O sea que... Yo creo que la dificultad es la misma. Lo único que te da más pasta. Estoy casi seguro. Porque en Persona 4 funciona así. En Persona 4 Golden te lo dicen. Fácil te dan más dinero y más experiencia. Ya está. Es literalmente lo único que hacen. En el 4. En el 3 no lo sé. Tengo la sospecha. Porque soy millonario. Literalmente es la única... La única... El único argumento que tengo para saber. Para pensar que es así como lo hacen. Voy a coger el arma. A ver si cuela. Porque soy millonario. Sean cabrones. Me han engañado. Rafael. Si ya te tengo. Joder. O te tenía. Paso de ti. Así que... Creo que en realidad los combates son igual de difíciles. Pero con saber un poco de usar elementos y tal... No es tan complicado el combate. Los jefes son los que te pueden joder. Pero me he guardado los objetos buenos para los jefes. Los escudos mágicos y físicos y todo eso. Que son lo que realmente cuenta. Para los combates. Y todo eso. Ah. Que os afectaba rayo. Lo iba a decir. Eh... Bicho. Por ellos. Ataque bicho. Bien. Buen trabajo. Arma de nivel 10. Aquí. Cago en... Rafael. De verdad. Vale ya. Acosador. Voy a buscar la salida. Es en el siguiente piso de verdad. Tiene que estar por aquí. No hay más vuelta de osa. Y ya vamos a terminar. Casi. Fuego. Mucho fuego. Visamonten. Si fallo el nombre de ni haberme puesto a Visamonten. Pero bueno. Todos muertos de una. Pasando. No hay que hacer ni ataque en cadena ni pollas. Así somos más eficientes. Dame el arma a ver que sale. Ascalaón. No me suena. Ya las comprobaré. Puede que compre armas. Uy. No voy a poder comprar armas. Algún día. Tengo que volver a Tartarus. Lo sé. O sea que puedo parecer a la muerte. Así que. Ya compré. Puede que compre armas fuera. O puede que cree fusiones sexuales. Y luego meta a Susano en un arma. Para ver que sale. Siento un enemigo realmente poderoso. Está en el medio. Y solamente uno. Me voy como un valiente. Hasta luego. Paso. Paso un montón. Espera un momento. El dispositivo ha sido activado. Antes de irme. Voy a echar un vistazo. ¿Cómo eres? Será hijo de... Es que no podía ser de otra forma. Este juego. Para la muerte de cambiar a ser el bañador. El bañador forever. Siempre bañador. Tenía que ser ese jefe. Es que no podía ser de otra forma. Si no matamos a la muerte en bañador. Esto habrá sido un fracaso. La muerte tiene que morir en bañador. Y definitivamente este también. A ver. Estúpido ser lo que coño quieras ser. Muérete porfa. Tengo... Tengo equipado a... Como se llame. Bueno no me hace falta. Lo puedo cambiar eventualmente. Pero... Lo importante es llevar equipado al... Visamonten. Joder. Nos hace falta Visamonten para matar a este. ¡Hola! ¿Por qué? La arcana... El ahorcado. Esta es la arcana de este guardián. ¿La chiquilla otra vez? Estúpida chiquilla. ¿Por qué no nos envías cosas así? Por favor. Debería tirar algún escudo ya para empezar. Nah, que le follen. Carga mental. Ya verás que risa. Ya verás que cosquillicas. Dime que te... Que te... Hace daño el fuego. Hombre. Utilizaré a Fuga cuando esté más jodido para que me pueda joder más. Joder. Que ha absorbido viento, ¿verdad? Fuego. No absorbas fuego. Joder, perra. Uh, tiene furia. Quiere que le ataquemos cuerpo a cuerpo. No le afecta el rayo. Nos tenemos que arriesgar todo a... Hielo. Y no le va a afectar el hielo. Sería muy raro que le afectara el hielo. Bufula. No te va a afectar. Cuerpo a cuerpo. Tengo un arma que no es precisa. Tengo que cambiar de arma. Resistencia al hielo negada. Interesante. Y está enfadada. A ver. Porque te me estás poniendo muy... Garrulo tú. No le afecta cuerpo a cuerpo de puños. Lo que va a afectarle... Es, entre otras cosas, al Mighty. O sea, Loki. Tengo que usar a Loki. No sé si puedo quitarle resistencia al hielo. ¿Tengo Ice Break? No tengo Ice Break. Ni tengo Fire Break. ¿Tengo Fire Break? Quietos, paraos. Pero el caso es que tengo Mejidola. Por si me hace falta. Pero si tuviera Fire Break estaríamos hablando... No tengo Fire Break. Qué puta lástima. Porque si tuviera... Sería la risa. Porque le podría quitar un montón. Pero definitivamente no tengo. Mierda. Eso va a ser desafortunado, cuanto menos. Bien, veamos. Escánero con Fuka. Ya está escaneado, creo. Pues se ve que no. Pero no vale para nada. A ver. No me ha hecho ningún ataque todavía. No sé de qué forma me va a venir. Pero... Voy a cambiar otra vez a Visamonten. Para hacer carga mental. Que no sé si le afecta a Mejidola... A Mejidola... A Mejidola... O como se llame. Pero por si... Por si funciona, funciona. Y al fin y al cabo uno ha atacado este. A ver. No voy a fallar. Ha fallado. Pero luego ha atacado otra vez. Qué cabrona. No, perro. No lo intentes. Qué intentas. No puedo ni siquiera ver sus ataques. Qué lástima. Me está poniendo furioso. ¿Por qué? No, que le follen a Mejidola. Todos a curar. Persona. Loki, ¿verdad? Eres el que tienes Mejidola. Sí. Un momento. Es verdad. El arco le ha afectado. Le ha afectado penetración. Mierda. Me había perdido ese detalle. Oye. Como había... Le ha afectado definitivamente penetración. Entonces tenemos una opción. Joder. Tengo personas de penetración de ataque físico. Creo. Tal vez. Pero bueno. Ya que estoy. Voy a hacer Mejidola. Al fin y al cabo solo son 65 SP. No puede no afectarte Mejidola. Gracias. 319 de es poquito. Yukari, ataca con el arco. Eres la única que le puedes dar. ¿Por qué ataca topes? No, perro. Déjala que se enfade. Ay, Mejidoleón. Tenías que hacerme un poco más que lo que te he hecho de aquí. No me has quitado mucho. O sea, te lo he quitado yo más. Uy, bajar la defensa. Mira que bien. ¿Qué persona tiene ataque de penetración? No puedo ver qué técnica es que joder. Pero una de las apuestas sería este. Mira, Ida Arrows es definitivamente penetración. Uy, qué risa. Si te acierta. Dos veces de ataque medio o de una a tres. En mi experiencia, de una a tres veces es una vez. Arrows rey. Ey, ¿te gusta la penetración? Claro que te gusta. Trescientos y pico cada turno, pero pierdo vida. Pero la gente está en curar. No debería ser muy difícil. Y sé que la ataco dos veces siempre. No me arriesgo de atacarle una a tres veces. Y que haga una vez nada más. Mira, y el perro está tirándonos evasión. Eso es bueno. Lo único malo sería si me metieran... Si me metieran... Furia. Para que le ataque cuerpo a cuerpo. Porque entonces le curo. Y para solucionarlo... Oh, Dios. ¿Puedo equiparme? No puedo equiparme. Ay, no puedo equiparme en medio del combate de verdad. Qué lástima. Ha llegado el momento. Oracle al azar. ¿Pero alguien me podría curar que tengo poca vida? Por favor. Que soy el único que quita vida y tengo que sacrificar mi vida para pegarle. Gracias. Oracle. Todos a uno. Todos a uno. Todos a uno. Todos a uno. Qué lástima. Perro, haz algo. Me he ido a león. Pero tenemos más evasión gracias al perro, creo que fue. Bien. Dos fallos. Conjonudo. Esto está hecho. Esto está hecho. Uh, te ha bajado el ataque. No ataca físico. Eso le da igual. Ojalá pueda cambiarme el arma por una de penetración. Pero bueno. ¿Qué estoy haciendo cambiando de persona? Eh. Más a Rurrein. Como si fuera gratis. Si es lo único que podemos hacer. Voy a dejar que Yukari también pegue. Pero es la que más cura. Así que dejaré que cure. Y le hemos jodido el viento. Quietos, paraos. Resistencia al viento. Nulificada. Mientras no me enfurezca la cosa va bien. También le puedo hacer viento. También le puedo hacer viento. Prefiero que cure. Porque también le hace romper viento. Que yo no lo tengo. Visamonten. Te vas a quedar un turno más para volver a hacer una carga mental. Y luego... Viento con Loki. Esto está hecho. También puedes hacer media rama y ya está. Pero bueno. Estúpida como te llames. Eso es. Eso me gusta. Evasión para todos. Puntería. Bueno. Nos ha dado. Pero no pasa nada. Nos ha quitado poquito. ¿Quién no es nada? Yucari, pero a Kijiko no... Bueno, tal vez. Yucari. Va a ser la primera vez, pero hazlo que te salga de los huevos. Y ahora. Persona Loki. ¿Hay alguien más con viento? No, es el único. Estoy seguro. Solo tengo Garudine. ¿A qué sí? Ya, pues Garudine entonces. 420. Me gusta. Y otro Garudine, pero el mío mola más. Jódete. Yo le voy a quitar más. ¿Lo ves? ¿Cómo le quito más? Chúpate esa. Tengo que estar cambiando entre uno y el otro, pero no está mal. Más evasión. El propio ya no mejor que hacer. Estupendo. Furia. A mí no me ha enfadado. Ha enfadado a Kijiko. Eso es una lástima porque va a curar. ¡Eh! ¡No ataques dos veces! El resto están en curar. El perro debería quitarle el estado de furia, ¿verdad? Yo tengo que aprovechar mis turnos. Haciendo el cambio entre una y otra todo el rato. Carga mental. El SP va a empezar a sufrir dentro de poco. Pero por ahora puede que tengamos un ciente. Si todo va bien. Y a esta le he puesto en hacer lo que quiera. Puede que cure también si lo que es necesario. Y de 128 en 128 hacemos algo. Quitar la furia. Le toca al otro. Bien. Si esto está hecho. ¡Uh! Ya no tiene resistencia al viento. Y he hecho una carga mental inútil. Pero supongo que como es la única opción que le queda, Yukari debería hacer. El otro ataque. Mientras tanto yo tengo... ¡Ah! Tengo a Rurrein también con este. Tendré menos ataque. Así que... ¿Con qué persona estoy? Estoy con Visamonten. Vale. Puedo hacer... Puedo hacer... A Rurrein mientras tanto. Así que no pierdo turno. Nunca. Puedo hacer... Puedo hacer... Porque yo le dije que lo hiciera. Mireida a Rurrein. A ver si le da tres veces. Una y dos. Bueno. 170 por flecha no está mal. No. Se va cabrón. No le contrarrestes los ataques físicos que le conviene. Pues otro Mireida a Rurrein. ¿Y por qué no? Cuando la otra se decide hacerle quitar resistencia al viento, pues bien. No me lo esperaba. Pero siempre es una posibilidad. Ah, que jode. Cobrar 2.400 random. No quedan sombras. La pelea ha terminado. Y manda una estatua que no sé qué coño hace. Pero he subido. Ah, Visamonten ha subido. Eso lo ha ganado. 66 creo que tiene. Y yo no he subido. Yo no he subido si tengo mucho menos nivel del que debería. Todo el resto de Guardians ha desaparecido. Lo hemos hecho. Eso ha sido... Ha estado cerca. Casi hemos llegado a la cima. Ha sido tan largo. Un camino tan largo. Pero ya casi hemos llegado. Juntos podemos llegar a ver el fin. Es que tenía la defensa baja por Akihiko. O sea que... Ha sido ideal. La hostia esa del 15. Una bomb misteriosa en tu cabeza. Nivel 9. Misteriosa. El mando se ha revelado. Pero ha vuelto. Ha descubierto que lo auténtico camino es no desconectarse de forma aleatoria. Vale. Dos puñeteros somas. Y no uso soma. Curan toda la vida y todo el SP. Pero prefiero volver al primer piso que les voy, ¿eh? Y todo gracias al arma sin giro. Por algún motivo hay menos enemigos en este área. De todas formas, como siempre, hay que subir tres o cuatro pisos para llegar al final final de verdad. Lo cual honestamente no sé por qué, pero... Porque en estos pisos puedes esquivar fácilmente a todo el mundo y que les den por culo a las sombras. Ya me dirás. Ah, pues solamente un piso. Estás en el piso de 154 ahora. Parece... Que es un área sin... Sin... Muralla exterior. Probablemente es de lo que estaba hablando Ryoji-kun. ¿De qué estaba hablando? El camino al sitio prometido estará aquí. Aquí es donde se supone que estará, si venimos, el día 31 de enero. Hemos llegado hasta aquí. Tengo fe en ti. Considerando lo fuerte que eres, sé que puedes triunfar. Ganemos esta batalla. Subimos dos niveles en dos pisos porque sí. Y estamos al máximo. Tú eres yo. Tú eres yo. Yo soy tú. Ya me lío. El vínculo que se ha nutrido por fin ha madurado. ¿El poder más cheto del arcana del juicio era? Sí, no. ¿Por qué no? Puedes crear al Mesías. Al Mesías. La forma definitiva del arcana del juicio. ¿El Mesías será Jesucristo u otro Mesías? Que ha habido varios. Ahora estás cheto y eso. Más juicio. Has creado un vínculo que no puede ser roto. Aunque ya creamos un vínculo que no pudo ser roto. Porque el vínculo del matar a Nix y el vínculo de Cés es el mismo, se supone. Pero bueno, da igual. Hay una barrera. No se abra hasta el día 31 porque sí. Así que vámonos. Podemos crear Jesucristo si quisiéramos. Buen trabajo. Creo que no lo... Me parece que pide como 300 millones de nivel o algo así a algunas personas. Así que no creo que la podamos fusionar. Pero hemos llegado arriba del todo del... Bueno, sí. Que da la última barrera. Pero la última barrera no son 50 pisos otra vez. Es una barrera de mentirijillas. Es como aquí no puedes pasar. Chúpate esa. No con esos calcetines. Y entonces hasta que no nos cambiemos de calcetines no podemos subir ahí. Y hasta el día 31 no venden calcetines. Así que nos jodemos. Así que... Vamos a... A lo mejor es Mahoma. ¿Quién sabe? Vamos a terminar aquí. La semana que viene... La muerte. No sé si volveré primero... La semana que viene la muerte. Pero lo más probable es que... Haga como hoy. Salga afuera. Haga un poco el gilipollas. Es que la gente se va a cansar. Y que la gente se canse no es bueno. Haré un poco el imbécil. Quedaré con un par de gente o lo que sea. Y volveré aquí. Y haremos un día de... Farmeo. Haré la muerte. Y probablemente luego farmee fuera de cámara. Terminará... El live stand del sábado. Luchando contra la muerte. Y lo dejaré dentro de Tartarus para poder... Yo si quisiera... Farmear dentro por si necesito buscar alguna persona. Alguna tontería o lo que fuera. Y Oracle es súper necesario. Para que me jodan a mí mismo. O sea que eso es bueno. Lucharemos contra la muerte que es más dura que como se llame. El bicho ese bebé encima del caballo de madera este inquietante. Asqueroso. ¿Por qué el último este de Tartarus es un puñetero bebé inquietante? Cojones. ¿A quién se le ocurrió? Eh... Así que nada más. Sábado. La muerte. Y... Bueno y fusionar y todo eso. Por eso voy a guardar aquí. Porque a lo mejor intento hacer a Susano fuera de cámara. Y lo muestro el próximo día al principio también como hoy y ya está. Y se fastidiarán más los live streams, el mando y todo. O sea que bien. El sábado que viene más. Y con un poco de suerte. A ver. Si conseguimos que. Persona 3. Dure menos de 200 vídeos. Esa es la nueva meta. La meta ahora mismo es conseguir que Persona sean menos de 200 vídeos. Vamos por 180 y pico o no sé cuánto. Es bastante absurdo. Así que 200 vídeos va a ser la meta. Conseguir que sean menos. Y será un logro para mí. Así que bueno. Venga. Ahora sí. Nos vemos un día de estos. El sábado. Si puede ser. Si no pasa nada. Adiós. Adiós. Oh, 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 oh.